El exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, traicionó a su partido por más poder y para seguir gozando del erario público, además de que entregó el gobierno del estado a Morena para que no denuncien el mal uso que hizo de los recursos de los campechanos. Así lo denunció Carlos Menehuang, exdirigente de la CNOP Entenabo, quien exigió que el exmandatario sea investigado y sancionado con todo el peso de la ley. Consideró que no es una coincidencia tampoco que su hijo, a quien el PRI le regaló una diputación federal plurinominal, se haya cambiado de la noche a la mañana a la bancada de Morena. Dijo que Aiza González ya forma parte de la presunta red de corrupción que encabeza la gobernadora Laida Sanzores y es tan responsable como ella por la crisis que atraviesan los campechanos, ya que supuestamente él operó a favor de Morena, sabiendo el desastre que le esperaba a nuestro estado.